Esteban, tus últimas palabras Tranquilo, vamos a saltar con un taxi Tus últimas palabras, antes del salto, nada más No le va a pasar nada Mami Ahí lo tiramos el nene ¿Volaste en avión Esteban? Sí, pero era chivo ¿En esta máquina volaste? No ¿Estás listo? ¿Vamos otro en cero? ¿Yo en cero, vos? ¿Cero? Cero Dale, la potencia que tiene esta máquina cuando se acelera ¿Viste? Jujujuj ¡Ahh! ¡Ay, despegamos! ¡Vamooo! ¡Vamos! ¡Van a estar cruzaditos, che! ¡Está justo para su viejo! ¡Woohoo! Aquí los tigres Nos vemos arriba